Se acabó el tiempo Si se acabó lo ponen en el computador, ¿cierto? Para que sea infinito, ¿cierto? Porque ese video ya no sirve, ¿cierto? ¿Cierto? Porque se supone que debe llegar a la bandera roja Si, pues yo lo borro, si Pasa eso No voy a parar, papá Hasta que lo logre hacer, ¿cierto? Cierto Ahora sí Ahora sí lo voy a lograr Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ok Creo que ahora sí Y sí Ay, muy buena No, todavía no sé Termina Aquí, mira Ahí te dio un mundo Ahora sí Muy buena